¿Sabía que en Bogotá hay 58 veredas en zonas rurales con una producción agropecuaria importante para la capital y el país? Datos como estos se podrán encontrar en el CIPSDER. ¿Sabe qué es el Sistema de Información para la Planeación y el Seguimiento del Desarrollo Rural de Bogotá, CIPSDER? No, no tengo ni idea. La verdad no. No, no sé. No tengo idea. Me imagino que es algo sobre el gobierno, no sé. Me imagino que sea una entidad del gobierno que esté relacionada con la parte rural. Yo creo que es un sistema de información a nivel distrital que nos ayuda a visibilizar la parte agropecuaria y ambiental para mejorar la comunicación entre el distrito y el campesino. El CIPSDER es el sistema de información encargado de estandarizar, centralizar y organizar la información de la ruralidad de Bogotá, con el que se logrará facilitar los procesos de planeación, seguimiento y toma de decisiones, gracias a la implementación de una herramienta TIC innovadora que trabaja bajo estándares de gobierno abierto. Me parece que es un sistema novedoso y pues como que hay un elemento de innovación importante, sobre todo porque los campesinos todavía no tienen acceso a las nuevas tecnologías de la manera plena como la tenemos nosotros acá en la ciudad. Si se tenga como un censo de todas esas zonas rurales en las cuales se puede trabajar el campo acá en la ciudad. Es un proyecto viable para el campesino. Pues ya que no todos conocen lo rural de acá de Bogotá, las cosas referentes al campo, las partes silvestres y esto, pues sería muy chévere que la gente conociera sobre ese tema. Me gustaría saber un poco más sobre eso. Va a tener yo creo que mucha funcionalidad. Va a visibilizar más la zona rural y toda la producción que tenemos. El CIPCER se consolidará como la base de información estadística para el nuevo modelo de desarrollo rural sostenible, convirtiéndose en la fuente oficial de consulta para todos. Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá Alcaldía de Bogotá